¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias a la Cámara de Comercio A mi lado derecho tenemos la zona empresarial Y a mi lado izquierdo tenemos la zona público final Vamos a hacer un recorrido por todo el establecimiento A ver que novedades nos trae Esto es OVN Channel Explique un poco más sobre la idea de la domótica Queremos aplicarlo para ser unas casas inteligentes Y poder controlarlo en nuestro hogar Y podemos controlar nuestras luces, nuestra cámara Podemos controlar desde donde estemos O digamos podemos estar de vacaciones en algún lugar Desde ahí nos podemos meter al internet Y nos podemos controlar nuestras luces, nuestra agua Todo lo que es electrónico lo podemos controlar Todo desde la base de un aplicativo, así es Todo desde la base de un aplicativo El CET está presentando sus plataformas Y dentro de sus plataformas está dándole más énfasis y realce A lo que es los dispositivos móviles Y hay gente que descarga al navegar cosas indebidas sin querer Ahora, si la protección te puede avisar y te puede prevenir Que eso es lo que hacemos con nuestra protección Evitamos que la gente se infecte Que esas infecciones se propaguen hacia otras plataformas Y evitamos también el robo Bueno, nosotros somos una empresa especializada en vehículos aéreos no tripulados Que desarrollamos tecnología a medida de los requerimientos de nuestros clientes Tenemos desde multirrotores que vienen a ser cuadracópteros, hexacópteros u octocópteros Hasta drones que son de equipo deslizador, que son planeadores o aviones Para distancias más largas, tiempos más prolongados Y depende del cliente, del requerimiento del cliente Nosotros optamos por desarrollar una tecnología específica para ellos El negocio de facturación por impresión de autocopiativo Hace que sea muy atractivo el mercado peruano Que esté en constante crecimiento La formalización, sabemos que está en constante crecimiento Que es algo muy bueno para el país Entonces tenemos toda una línea de productos Matriciales desde la 11.25 hasta la 23.65 Que son las máquinas más potentes HK Print Son suministros alternativos Directos de fábrica De China De muy alta calidad Como dice el eslogan The Proven Performance Es calidad comprobada Eso nos permite a nosotros darle la garantía De un año En los suministros a cualquier usuario En el caso de nuestras impresoras DASCO Nosotros tenemos una garantía de dos años D.J. Maxx 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 ¡Gracias! 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 ¡FIGHT! Soy 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video